El fútbol mexicano está de luto. Lastimosamente hoy, a los 103 años de edad y debido a un infarto, el legendario ex-entrenador de Zacatepec y Cruz Azul, Don Ignacio Trelles, ha fallecido. Queremos enviar un fuerte abrazo y nuestras más sinceras condolencias a la familia de Don Ignacio Trelles. Sin duda alguna, Don Nacho Trelles es considerado como uno de los mejores entrenadores mexicanos en el balonquí azteca. Pero de los actuales entrenadores mexicanos en activo, ¿cuál podría ser considerado como el mejor? Bueno, yo tengo aquí algunos datos y algunos nombres que tal vez pudieran aclararnos un poquito el panorama de a quién le otorgaríamos este galardón de ser considerado el mejor entrenador mexicano. Revisemos lo realizado por Guillermo Vázquez. El actual entrenador de Atlético San Luis, ex-Pumas y ex-Cruz Azul, tiene dos títulos en su historia, una Copa y una Liga. Miguel El Piojo Herrera, el entrenador de las Águilas de la América, tiene en total tres títulos, dos de Liga y uno de Copa, todos ellos conseguidos con las Águilas de la América. José Manuel El Chepo de la Torre, el actual entrenador de Toluca, tiene en su historial tres títulos de Liga y uno de Copa de Oro, uno de estos tres títulos de Liga conseguido con las chivas rayadas del Guadalajara. Luis Fernando, el flaco Tena, el actual entrenador de las chivas, cuenta en su historial con dos títulos de Liga, tres títulos de CONCACAF y una medalla de oro olímpica, lo cual para muchos es el logro más importante en el fútbol mexicano. Víctor Manuel Bucetich, el rey Midas, el actual entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro, tiene cinco títulos de Liga, dos Copas y tres títulos de CONCACAF. No por nada le dicen el rey Midas al gran Víctor Manuel Bucetich. Ricardo Ferretti, el entrenador de los Tigres, cuenta con siete títulos de Liga, una Copa y un título de CONCACAF. Con estos siete títulos de Liga empató precisamente a don Ignacio Trelles, convirtiéndose junto al ex entrenador de Cruz Azul en los más ganadores en cuanto a títulos de Liga se refiere. Otro dato no menor en la carrera de Tuca es que desde que comenzó a dirigir, lo ha hecho de manera ininterrumpida hasta esta temporada, lo cual es un logro importante, teniendo en consideración lo difícil que es dirigir en el fútbol mexicano por los constantes cambios de entrenador. Estos solamente son algunos números, son estadísticas, son números fríos que sí considero son importantes para elegir al mejor entrenador mexicano. Pero creo que hay algunos otros elementos que también deben de traerse a la ecuación, como por ejemplo la comunicación que se tiene con el cuerpo técnico y también con los jugadores, porque una cosa es el conocimiento que se tenga como entrenador y otra cosa es la forma y la facilidad que se tiene para comunicarse con sus dirigidos y también con su cuerpo técnico. El manejo de grupo que también va un poco de la mano de la comunicación, lo que realiza el técnico dentro de la cancha pero también en el vestidor, cómo maneja ese grupo de 20 o más jugadores en cuanto a personalidades y también en cuanto a egos. Y uno que se está volviendo más su habitual es el manejo de los medios de comunicación. Cada vez es más frecuente que los técnicos tengan que salir a conferencias de prensa e interactuar con los medios, lo cual también tiene que traerse a la mesa. Creo yo que depende mucho del paladar futbolístico que ustedes tengan. Les puede gustar o no lo de Tuca, a mí en lo particular me parece el mejor entrenador mexicano en la actualidad Ricardo Ferretti, no solo por los números, sino porque creo que cumple con todos estos elementos que nosotros ya les mencionamos aquí o que yo les mencioné aquí. Les podrá gustar a ustedes lo de Memo Vázquez, que con menos tal vez logra más, lo de Nacho Ambriz, que a pesar de no tener títulos de liga ya ha tenido en CONCACAF y que su equipo juega de manera espectacular. Es cuestión de usted, usted tiene la mejor opinión. Yo soy Mariano Trujillo, arroba MarianoT19, por si me gusta seguir en las redes sociales y no se olviden de visitar FoxDeportes.com para la mejor información deportiva. Hasta la próxima.